¡Suscríbete al canal! Se me ocurre, pero... ...no sé si te atrevas. No te tengo miedo, narizón. Mira, bigote gato. Yo sé cómo resolver... ...nuestros problemas. ¿Un duelo? Y el ganador se queda con Socorro. Me pareció una buena idea. ¿Un duelo... ...a muerte? Sí. ¿A muerte? Sí, sí. Mira, yo soy muy valiente, ¿ah? Pero con eso de la muerte me incomoda un poco. Bueno, tampoco puede ser muerte, muerte, ¿no? ¿Y eso qué es? El duelo termina cuando el otro pierde. Sin perder la vida. Exacto. Ajá. Eso me parece más civilizado. Bueno, y... ...¿cómo sería el duelo? Bueno, justo... ...estábamos aquí para ponernos de acuerdo en eso. ¿Un duelo? ¿Con pistolas? Claro, pistolas. Pistolas que hacen pum. ¿No queríamos evitar derramamiento de sangre innecesario? ¿Y espadas? Espadas tienen filo, cortan. ¿Un duelo de karate? Hace pocos días tuvimos un encuentro pugilístico que casi termina en tragedia. Sí, sí, sí. Es cierto, un mal golpe. ¿A nuestra edad? Sí. Un momentito, a mí no me metas en eso de la edad. Habló el jovencito. Sí, sí, sí. Yo soy muchísimo más joven que ustedes. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde me ven? ¿Qué cosa? Miren este muñeco. Miren esta piel tensa. Ahí está. Muñequito. Y bailo mejor que ustedes. Bailo la vaina de tartar. Y también hago mi movimiento. Ah, no, yo también pues bailo. Así. Está bien. Entonces es un duelo de baile. Entonces ya gané, pues. Alejo. ¿Ah? Él tiene razón. ¿De qué? Tú parece que estuvieras matando cucarachas. Bueno, un momento. En el duelo tienen que, tanto tú como yo, estar en igualdad de condiciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enano. ¿Y si nos agarramos a... trompazos? Madre, madre, por favor, por favor, siéntate. Vamos, vamos a conversar. Manolo. Vamos a conversar, madre. Déjame. Mira, yo no voy a permitir que tú te conviertas en una guarapera. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué es lo que pasa aquí, Rodolfo? Me saca el quicio. Pero por eso no te vas a volver alcohólica, pues, madre. Tampoco. Si tú no... Dos no me has tomado. ¿Qué te acuerdas? Has tomado seis vasos. ¿Seis vasita? Sí, sí. Solo me acuerdo de dos. Sí, por eso, porque estamos raro. ¡Señor, el conchito, el conchito! Conchito, ni que nada fuera de acá, corruptores de madre. ¿Vamos a ver? ¿Corruptores de madre? Sí, sí, sí. Nunca me habían insultado. Sí, te fregaste con nosotros, Manolo. Cuando regresen llorando tus penas de amor, ya no te vamos a hacer la gratis ni consejos. Ya, ¿saben qué? Arranquen, de verdad. Ya, arranquen. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Anda, no más, anda, no más. ¿Qué? ¿Cómo has tratado de tomar a mis amigos? Amigos, ¿qué? ¿Qué amigos, madre? Yo no voy a permitir, de verdad, que tomes tanto. Se acabó, ya, se acabó. ¿No sos exagerado? No, no soy exagerado. Ni siquiera sabes cuánto has tomado, madre. Dos. No. Dos o seis. ¿Has tomado seis? No importa. No importa. ¿Seis no acusa? La Francesca Maldini. ¿Francesca Maldini? La Francesca Maldini. Le ha comido el cerebro a Rodolfo. ¿Es lo que pasa? Está viendo fantasmas donde no los hay. Mira, madre, yo tengo que ir ahora a buscar trabajo. Prométeme algo. ¿Qué es eso? Prométeme que no vas a tomar más. Y prométeme que vas a solucionar tu problema con Rodolfo de una manera civilizada. Ya, te prometo. No, te prometo. Ya, bueno, júramelo mejor. No, no se jura. Estás bien. Ya, ya, madre. Te quiero mucho, ¿no? Yo también te quiero. Ya, ya. Tranquila, madre. Te quiero. La Francesca Maldini. Es que le di muchas alas y ahora no soporta que yo tenga nuevas metas. ¡Ahí está! Francesca Maldini. ¿Qué es lo que quiere? He venido a decirte que arruinaste la vida de Rodolfo. Rodolfo es el señor Peter. Eso ya lo sé. Lo que no entiendo es qué quiere esta señora con ese tonito belicoso en medio de mi sala. No sé qué le hiciste durante todos estos años de esclavitud en esta casa, pero queda poco o nada del Rodolfo que yo conocí. Me parece usted veoda. Hasta aquí huele. ¡No estoy veoda! ¡No me tomo veinte copas de coñac al día! ¡Váyase de mi casa! Por tu culpa has convertido a Rodolfo en un hombre inseguro, incapaz de reconocer la felicidad, aunque la tenga delante de sus narices. ¡Váyase! Por aquí, señora Veoda. ¡Igualdada! Pero no se equivocó en la cantidad de copas que se toma al día. ¡Socorro! ¡No me hables! Está bien, no te hablo. Espero que no vuelvan a repetirse esas demostraciones machistas y violentas. Ya se terminaron. Bien. Aquí estamos. Se va a llevar a cabo el duelo. Ya escogieron sus armas. Que gane el mejor. ¿Por qué no nos vamos un poquito más para allá? Mejor. Y ya sabes, ¿ah? El que gane se queda con su corno. No. Mejor llamo a Peter. para contarle de la agresión de la que he sido víctima. ¿Aló? ¿Peter? No quiero contrariarte, pero... ¿Ha sucedido algo? Madan, lo siento, pero no la puedo atender. Mil disculpas. ¿Qué pasó? ¿Me colgó? Nunca antes había pasado. Eso significa que usted ya no es su madan. Permiso. Bien inoportuna tu madan para llamar en este momento. No te preocupes, ya hablaré con ella. ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? No te preocupes, ya기 todo el mundo. Bueno, pues yo te preocupes, ya tengo que saber. ¡Gracias! Esto ya está durando demasiado tiempo El ganador va a ser El que rompa el trompo Del contrario A ver quién va primero ¡Pit! ¡Gracias! ¡Gané! 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 ¡Me quedo con Socorro! ¡Me quedo con Socorro! ¡Socorrito! ¡Socorro! ¡Me quedo con Socorro! ¡Socorro! 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 ¡Socorrito! ¡Gané! 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 ¡Felicitaciones! Es que yo siempre he sido un capo Un trome con un trompo Lo dije de manera sarcástica ¿Ah? Lo dije con sarcasmo ¿Ya? ¿Ah? Rodolfo Mi mamá se fue de la casa ¿Ah? ¿Ah? Lo dije con Florencia ¿Todo he Albert?" No. No. Gracias por ver el video.